Hoy en EPM desde el territorio conversaremos sobre contratación social con la Junta de Acción Comunal del municipio de Ituango, conoceremos el programa de servicios amigables que se desarrolla en el municipio de Olalla y hablaremos sobre mejoramiento de vías en el municipio de Sabana Larga. Bienvenidos. EPM nos dio un contrato el cual nos quedó unas ganancias de 50 millones y la estamos ejecutando en mejoramientos de vivienda y auxilios de arrendamiento a personas que están en estos momentos desempleadas. También en esos mejoramientos de vivienda hicimos, pues ayudamos a los a la comunidad a mejorar lo que es esta construcción de vía. Esto lo hemos hecho gracias a nosotros mismos, la comunidad, hemos hecho rifas, hemos recogido fondos nosotros mismos para hacer esto. Gracias a la Junta Central y a EPM en estos momentos tenemos una gran ayuda para estar terminando esta obra que ya está bastante adelantada. Ya, si Dios quiere, la idea es terminar. Nos va a mejorar la calidad de vida totalmente, a nosotros y a los niños más que todo, porque tienen un espacio donde puedan jugar, donde puedan patinar. Hacen muchas cosas que no podían hacer por el tema de que eran tierra, entonces no se podía. Ante todo le queremos dar muchos agradecimientos a EPM, tenemos mucha gratitud con ellos porque por mediante de ellos fue que se pudo lograr estos beneficios. Gracias EPM desde el territorio. El programa se enfoca principalmente a toda la población joven de 10 a 29 años del municipio de Olayo. Se trabaja mucho lo que es prevención de embarazos en adolescentes, la prevención de enfermedades de transmisión sexual, ese acompañamiento que se le da a las jóvenes en todo ese proceso de tener una vida sexual de una forma sana y responsable. Los talleres que hemos visto con la enfermera, con la psicóloga, para no quedar embarazos, me ha cuidado mucho, nos atendieron bien aquí todos ustedes, gracias a ustedes, nosotros estamos bien. En el sentido de que cuando nos pusieron el llave, eso me cayó muy bien. Nos ha enseñado muchas cosas que no hemos sabido nosotros, ellas nos han enseñado. He participado en manualidades, en conceptos de sexualidad, en cosas de prevención. Me ha servido mucho para cuando yo sea grande ya saber qué métodos utilizar y qué prevención tener. En mi casa le gusta mucho que yo participe de este tipo de actividades ya que puedo mejorar mi vida. Me parece que este programa es muy importante porque trabaja con los jóvenes del municipio de Olaya. Este es EPM desde el territorio. Acá en conjunto con la gobernación y el grupo EPM realizamos un mantenimiento de 21 kilómetros a una vía terciaria, que es una vía que nos conecta a 17 veredas del municipio. Hicimos mantenimiento completo. La comunidad quedó muy satisfecha con este mantenimiento, ya que esta es una de las vías por donde más transitan los campesinos del municipio, donde salen los productos agrícolas, todos los productos que ingresan al municipio y se mueve como el comercio. Aparte de eso, también realizamos un mantenimiento similar en la vía principal, los 9 kilómetros que son la jurisdicción del municipio, también con la misma maquinaria y con el mismo apoyo. Esto nos mejoró mucho la calidad de vida acá en el municipio, puesto que los visitantes y los propios del municipio sentían muchas dificultades, las demoras en el transporte por el mal estado de la vía, nos ayudó a que la comunidad se vea, fue la más beneficiada. O sea, eso es infinitamente agradecidos a todos. En este momento estamos trabajando con la vereda Membrillal para realizar unas obras de drenaje, gracias a unos materiales que nos va a aportar el grupo EPM. El municipio va a aportar una mano de obra y maquinaria, la comunidad también mano de obra. Entonces, es no dejar solas a las comunidades y seguir. Y gracias por estar ahí. Esto es EPM desde el territorio. ¡Gracias! ¡Gracias!